Así es, Soles, ya está vigente los Precios Cuidados 2.0. Todavía no se conocen cuáles son exactamente los nuevos Precios Cuidados, pero tenemos un adelanto de cuáles van a ser seguramente las incorporaciones y sus diferentes precios que se van a anunciar, como bien decía San Antonio, entre hoy y mañana. ¿Cuál es la idea? Bueno, más productos. Precios Cuidados 1 tenía 184, ahora vamos a incorporar 250 productos en total. Le falta un 2, ¿eh? 250 productos en total. ¿Cuáles van a ser los nuevos productos que se van a ver a partir de hoy en los diferentes supermercados que adhieren al programa Precios Cuidados? Pañales, hierba, azúcar, agua saborizada, panificados, aceites, tomates enlatados, productos de limpieza, galletitas dulces y galletitas saladas también. Atención porque algunos productos pueden llegar a tener precios inferiores a los Precios Cuidados vigentes hasta el día de la fecha. Y lo que dijo y confirmó off the record el Ministro de Economía y su Secretario Augusto Costa es que puede haber aumentos muy puntuales en la lista anterior, en la lista vigente, en la lista inicial. ¿Cómo va a hacer esto? El fabricante, el proveedor va a tener que demostrar que producto de la inflación, aumento de costos, es necesario un aumento justamente en el precio final del producto. Se cargaron de decir que no se iban a trasladar los precios de las paritarias, los aumentos por las paritarias no iban a llegar a precios. 5% se calcula que va a ser el aumento de los productos que acuerden a aumentar los precios. Recuerden que esto no eran precios fijos, sino que son precios de alguna manera conversados. ¿Vos sabés qué empresas pidieron aumentar los precios? Todas, me imagino. Sí, la gran mayoría. Pero por ejemplo, la Serenísima pidió un aumento del 7% en el litro de leche.